El primer encuentro se realizó en Lima, en el distrito de Barranco, y el segundo fue en Cusco, en Urubamba, en el distrito de Neyanaguara, y este año lo hicimos en el Valle, pero en otro distrito, en Lamay. El encuentro de Improvisión por Contacto reúne artistas, facilitadores, docentes, especialistas e investigadores de la danza contemporánea para generar espacios de convivencia dentro de un marco pegagógico. Ya teníamos planificado trabajar con el Coricancha para esta oportunidad, y nosotros queríamos de alguna manera, porque sabemos del trabajo y de la labor que hace el Coricancha con los eventos culturales, tratando de difundir y trabajando aquí con los artistas aquí en Cusco y de diferentes ciudades del Perú. Entonces, para nosotros era de bastante importancia e interés que una institución como el Coricancha nos acompañe. Este formato que hemos traído acá a Cusco por segundo año es un formato de residencia, entonces desde ahí es un marco de convivencia, tanto como los maestros facilitadores como los participantes, y nos hemos centrado en 12 días, nos hemos centrado desde el 28 de diciembre al 8 de enero, con una programación, con talleres y prácticas vinculadas al movimiento por las mañanas, talleres por las tardes. Se han cumplido muchos objetivos, hemos sentido que el encuentro, el diseño que hemos manejado, ha podido tener muy buenos alcances, tanto a nivel de experiencias personales, de los mismos participantes, que de alguna forma han sentido que han profundizado un poco en esas prácticas, y tanto también como los maestros, los facilitadores, que también entre ellos han podido reconocer, validar un poco su trabajo, ¿no? Y nosotros como organizadores también hemos sentido que hemos cumplido con poder albergar y contener a ese grupo grande y maravilloso de personas. En nuestro encuentro ahora ha participado no solo la gente de Perú, han participado artistas desde fuera, han participado artistas del mundo en realidad. Queremos generar, seguir generando más oportunidades, más espacios de encuentro, de seguir difundiendo el arte, de que la gente aquí en Cusco se abra y participe, y ese es parte del objetivo que tenemos.